La eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman más de 15 mil millones de pesos ha desencadenado una serie de protestas en todo México. Por eso, en este video te compartimos 5 puntos clave que debes conocer sobre este tema. Esta semana, trabajadores del Poder Judicial Federal se han manifestado en todo el país para protestar por la eliminación de 13 fideicomisos de este poder. Aunque la iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, todavía falta que la apruebe el Senado de la República. Pero, ¿cuál es el origen de este conflicto? Bueno, primero tenemos la postura del presidente López Obrador. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones de privilegios? Mientras tanto, las protestas han llegado a estos extremos. ¡No habla! ¡No habla! Para entender cómo empezó todo esto, vamos al principio. El 5 de septiembre pasado fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa que planteaba eliminar 13 de los 14 fideicomisos con el que cuentan tres instituciones del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta propuesta fue presentada por el coordinador de la facción de Morena, Ignacio Mier, quien dice que estos fideicomisos no cumplen con los principios de transparencia y que tampoco se apegan al principio de austeridad republicana. Por cierto, sí, Mier es uno de los que están buscando la candidatura a la gubernatura de Puebla por Morena. Pero, ¿por qué dice esto el diputado? Por ejemplo, señala que los miembros del Poder Judicial de la Federación reciben aguinaldos de más de 580 mil pesos, 22 mil pesos mensuales para apoyos para gasolinas y retiros valuados en más de 20 millones de pesos. ¿Y cómo tiene esta información el diputado? Bueno, de acuerdo con lo que dijo, su fuente es una columna publicada en el diario El Universal por Salvador García Soto, quien a su vez cita como su fuente a personas anónimas dentro del gobierno federal. Ahora pasemos al siguiente punto, ¿para qué son utilizados estos fideicomisos? Sin duda, 15 mil millones de pesos en 13 fideicomisos no es un monto menor. De acuerdo con la información pública disponible, estos están destinados en su mayoría a pensiones y apoyos médicos complementarios para servidores públicos del Poder Judicial. Esto incluye a magistrados, jueces jubilados y personal operativo. Y algunos de estos recursos, de acuerdo con la información oficial, están destinados a mejorar la infraestructura para la impartición de justicia en nuestro país. Otro punto muy importante, ¿los trabajadores del Poder Judicial serán afectados por esta eliminación? Bueno, por supuesto, el presidente López Obrador dice que no. Vamos a escucharlo. Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada. Al contrario, ellos van a resultar beneficiados. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende que estos recursos son obligaciones patronales y derechos adquiridos de los trabajadores. Y es precisamente el miedo a perder estos derechos lo que ha llevado a las y los trabajadores a iniciar manifestaciones en todo el país. Pasemos al penúltimo punto, también muy importante. Si estos recursos son recortados, ¿en qué van a ser utilizados? De acuerdo con Ignacio Mier, este dinero sería reintegrado a la Tesorería de la Federación y sería utilizado para pensiones para personas con discapacidad. El diputado dice que se trata de beneficiar a los que menos tienen, fortalecer la justicia en México y quitar el privilegio y los excesos a los de arriba. Pero, por supuesto, en el Poder Judicial no están de acuerdo. El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial dice que este es un grave atentado contra los derechos laborales de la base trabajadora y que al menos seis de estos fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales cuyo cumplimiento constituye derechos de las y los trabajadores como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Y por último, ¿qué está pasando con las manifestaciones en contra de la eliminación de estos 13 fideicomisos? Hoy, 18 de octubre, anunciaron que mantendrán el paro laboral hasta el próximo 24 de octubre. En los últimos días han recurrido a varias medidas de protesta, desde manifestaciones en instalaciones judiciales de todo el país hasta bloqueos en las calles de la Ciudad de México. En este momento, la decisión la tiene el Senado de la República. Por supuesto, en este canal te avisaremos cuando haya alguna actualización sobre este caso y, mientras tanto, cuéntanos qué opinas tú sobre lo que está pasando en el Poder Judicial, platícanos si ya sabías todos los detalles que te contamos en este video y, por supuesto, dinos si tienes alguna otra pregunta. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.